Aprovechenme ahora que estoy en paro y hago lo que sea, pasenme la lista. Llévatelo junto. Si algo se le olvida yo lo llamo y lo acuerdo, si quiere una hucha yo le sirvo de cerdo, si se le para el coche yo voy y se lo empujo, si tiene alguna duda yo le sirvo de brujo. No pruebo limpieza de caja de dientes, si su mujer es fría yo se la dejo al diente, en la sala de espera, ánimo paciente, le tiro la calda, le leo la mente. Yo hago recetas, yo soy curandero, me siento en pelota sobre un hormiguero, enamoro suegra, yo tomo leones, pelo mandarines, yo cato limones. Escribo novelas, levanto pasiones, hago de Don Juan, rompe corazones, si la gente quiere y me lo propone, seré la nueva reina de ambiciones. Desesparado, porque me encuentro en el paro, porque no encuentro trabajo, ya no sé qué voy a hacer. Desesparado, porque me encuentro en el paro, con agua molida y me he corraspado, ya no sé qué voy a hacer. Yo pero las nalgas, le hago las lipos, si quiere el asunto, pa' quitarle el lipo. Le soplo la sopa, se está muy caliente, si moto un manicomio, yo seré sus dientes. Silvo de modelo, paranoctosia, me visto de cura y reparto hostias Hombre soltero, apreta espinillas a domicilio Reconstruyo escenas en los homicidios Cojo una guitarra, le canto una tuna, me voy a Sevilla de huesos y tuna Yo toco trompetas, yo toco tambores, yo cultivo frases, yo solo jamones Devuelvo maricas, salgo de un almario, también me desnudo para un calendario No te hablo mentiras si te soy sincero, yo vi en la cola del paro zapatero Desesparado, porque me encuentro en el paro, porque no encuentro trabajo Ya no se que voy a hacer Desesparado, porque me encuentro en el paro Vento agua molida y viento raspado, ya no se que voy a hacer España va bien, España va bien Y la mitad de españoles somos socios del INEP España va bien, España va bien Y la mitad de españoles somos socios del INEP Cojo una sotala y me visto de cura, hago macarillas también manicura Si no tiene parque, le aparco su coche, si no tiene perro le ladro de noche Desesparado, porque me encuentro en el paro Porque no encuentro trabajo, ya no se que voy a hacer Desesparado, no se preocupen que todo el paro va a acabar Si, 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 va a acabar con mi vida y va a acabar con mi paciencia Ya no se que voy a hacer Desesparado, no se preocupen que todo el paro va a acabar